No puede compararse en esa nunca a una señora de respeto como yo Ella es jugadora, pues todo mi pedida, con tal atraparte mentira en sus cuentas No puede compararse en esa nunca, recuerda irme en cada lado a más amor Quédate con ella No vale más que el amor ¿Por qué en ella? No vale más que el amor Ella es jugadora, pues todo mi pedida, con tal atraparte mentira en sus cuentas No puede compararse en esa nunca, recuerda irme en cada lado a más amor Quédate con ella No vale más que el amor 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 No vale más que el amor